Round 4 vs 4, canta toda la info por baranda, saca muy buena información, se puede replegar David que conecta, ponte el que trae a VGT, hace mucho daño, le pega Head pero no podía contra Detroit Y queda el 3 para 2, pero uno muy tocado, a solo 10 de vida Detroit que tiene que morir clean, porque Luken descontaba, Luken descontaba, Rocks también descontaba Luken con la doble, piste Y necesitamos que David esté finito, porque se puede complicar la ronda David que sacaba, David que descontaba, David que sigue buscando, David con la doble David que quiere la triple, David que descuenta, David con la cuadra La flash que habilitaba a su compañero Y la ronda que cae en manos de David, que quiere el ace David que con la flash se... Le junté con la doble, Rocks cansado, oscuro bajo 3 vs 5, empiezan a comer ya todo el mapa, 9 Z Raúl que descuenta, Luken que tradea, 3 a 0 El equipo rival DGT con la primera baja, DGT con la segunda, que no les permite avanzar por medio David que encontraba el de espaldas, el que quería avanzar por fondo David que quiere seguir avanzando, pero va a trabar la ronda con una smoke Y Luken avanzado por baranda, va a encontrar la cuarta baja Y es un 5 para 1, Detroit que no sabe que hacer, queda solapa con la C4, replegado en medio No hay mucho que hacer, ya 9-7 sale el cacerío, todos empiezan a abrir Luken que consigue su doble baja, 4 a 0 ¿Cómo no, boludo? Puta madre, boludo Bueno, 5 para 4, ojo David, bien Luka Está muy tocado el último 3 para 2, 3 para 2 Ay, mira vos Qué mala leche, amigo Ay, el de fondo Bien 2 para 1, tranca Otra vez fiquea el planta, el pete este, boludo Van a cortar de Buena, Luka, con el colateral Uh, el choto Ay, qué lástima Mira el daño que hacíamos Bien Bien Ay, caía Maxi En el S3 Ay, caía Rox también Van a poder entrar a ver rápido, eh Ay, casi Uh Está fino el AP, eh Uy, de GT por las espaldas Hermoso, hermoso Hermoso, boludo, hermoso A1 Detroit cantado Hermoso Bien, DGT Cómo le gusta frayar a DGT in the corner Bien, Luka David Contaba en fondo Tres para cinco ¿Qué pensás del cierre del equipo Mad Lions? ¿Qué? ¿Por qué cierra? Amigos, ganaban todo Les iba bien en LOL Les iba bien Les iba bien en general a Mad Lions ¿Cómo que cierra a Mad Lions? Linda, Rox, animal Luka Max Linda, Luka Primera baja de vuelta Hermoso Ojo Dos para dos De cinco a dos A dos a dos Trolleamos Trolleamos, eh Ojo Se puede complicar la ronda Tranquilamente Se puede complicar, eh Bueno No dije nada Dos a tres Al cambio de lado Muy clean el lado CT, eh Más ventaja numérica Porque saca otra baja Ponter Sulteando la madera Hace bastante daño Sobre DGT Y 9z que arranca Con dos jugadores menos Puede complicar la ronda Pero está preparando la entrada La explosión para el side de B Freck Esperando Plagin vuelve por oscuro bajo 9z se empieza a infiltrar en el side de B La flash Puede ser buena La Molly para correr Al de default Luken descuenta primero Luken con la doble Si moqueamos doble puerta Ahí va la smoke 3 vs 3 retake Ronda más que importante DGT en patineta Que descuenta uno más 3 vs 2 Luken que está en pija Y hoy 9z se levantó Con ganas de jugar Con muchas ganas de jugar Mientras tanto Las espaldas las cubre Rocks Rocks que descontaba Le metía insta-head 3 vs 5 Y ex bebé Que necesita un milagro Para que el partido No quede así de cogido Luken que busca por medio La scout que Hace su pincha El primero Pero hasta ahí no más Era DGT El que se llevaba Al scout 5 vs 2 Flash para abrirse Ojo Pero Luken y Maxi Cierran la ronda Mapa para 9z 1 a 0 Bueno Raúl Que encuentra la primera Luken que tradea Se lleva la primera Detroit DGT que tradea Va 3 para 13 Complica la ronda Pero entraban por liga Pero entraban por liga Y Davideus Ponía una bala en la cabeza De Raúl 3 para 2 Está cantado el DST Necesitamos que Luken Gane ese pick Necesitamos que Luken Gane ese pick Pero Luken Necesitaba en la cabeza Cantaba el último jugador Que viene por medio La C4 que se planta Es un 3 para 1 Muy complicado Para Dexter Que se le va a abrir Por la derecha DGT Y se lo lleva Señores La B que le pone Media bala Pontar Que lo tradea 4 para 2 Porque DGT Y DGT Y Rox Ay casi No Mirá vos como lo agarra Espada Que mala leche Bueno Ronda para ellos Totalmente clean Totalmente clean La ronda Tumation en el canal De Telefe eSports Así que pueden ir a verlo Si lo quieren ver Uy linda Davideus Al Choto 4v5 Se planta de Foul Se come CT Me gusta Me gusta lo que está pasando Puede ser buena ronda Muchos que van por CT Bien DGT Al Choto Al Choto Maxi Boludo 4v1 Nah El Choto Maxi Boludo Aliento No soy de Crew Porque yo tengo la hinchada No soy de Pampa Porque nunca ganan nada No soy de BBC Porque tengo todo Y lo disuro Que me chupen bien los huevos Que más quisiera Que pasar la vida entera Con esta hinchada Que merece ser primera Vamos Violeta Vamos Violeta Ponga huevo Allá al frente El Osauro Se me deja Para Uy Linda Valita 3v1 Finaliza Luke En 7 a 5 No 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 Agus de Cell Tuitea Es un hijo de puta Boludo Bueno Detroit Que descuenta Maxi Primer baja de la ronda Agus de Cell Tuitea Una imagen mía Y al lado en el chat Dice Ya que están tomando el pelo Fran No no puede ser Amigo no puede ser Bien Rocks 3 para 3 Tranca 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 Aquí hay una P en L Está cantada de la P Se mete la Smoke Rocks Ojo Canta también al de mercado Excelente lo de Rocks Excelente lo de Rocks Ay mirá vos Mirá vos Raúl De donde saliste Raúl ¿A dónde están peinados? Juega solo amigo Es que pobre El de caja gorda Ya está 1v3 Bro Todo hace Un flash Contra la baja Trae a Maxi La vida era que caía 4 para 4 Rápido Ay Rocks Hermoso Rocks Casi Casi Le sale mano Igual Rocks que va a tomar Es A y D B Ya le estamos tomando el pelo al rival Bueno no dije nada No tengo pelo Qué timing 3 para 1 Lo que en que caía Guardar el M4 la jugará Upa Ojo Otra vez de GT para el clutch Van un pistol Perdón Que me Que me colgué David que encuentra la primera baja Maxi Que también reventaba Al que salía Por palacio Pero todos los de liga Empiezan a comer todo el site Empieza a hacer bastante daño Es un 3 para 3 Después de complicarse la ronda Porque Maxi cae En el site Pero Rocks Traeaba desde liga Le rompía la cabeza Lo borraba Es un 2 para 2 Raúl que se quiere infiltrar Por el área de jungla Pero decide Volver para liga La C4 que se piquea Y van a intentar plantar El plant que todavía no se hizo Y no necesita que va a jugar La ronda muy tranquilo Porque es un 2 v 2 Que se puede ganar tranquilamente De GT que empieza a comer Por el área de jungla Y va a encontrar de cote a Raúl Lo puede encontrar de cote Si lo encuentra de cote La C4 que se planta Lo ve default Y lo empieza a shutear Pero no conecta la bala No conecta Pero viene Rocks Para soportearlo Es un 2 para 1 Ojo Ojo que se complica Le mete G Lo deja muy tocado Es mi tío de vida A ver quién gana este choque A ver quién lo gana Lo pierde De GT Primer Bien Maxi Perdón Estoy con una coja Bien David Bien David Al choto Ah y casi se mete palacio Bueno bien 3 para 4 Dale Bien Maxi Al choto de GT Traealo Traealo Perfecto 13-12 Bueno Rush B Cantado La Eto que hace daño Rocks que descuenta Era DGT Rocks que jodía también Lo agarra flashado Pero flashado Le mete un G De Tech 9 Le mete G También al AK Spamean en el humo La C4 que se va a plantar 4 para 3 El fuego que es bueno Bien DGT Bien David Que descontaban con el fuego Y con el arma Es un 5 4 para 1 La tirerán para van Rocks escapa vivo Perfecto Maxi de espaldas Que da se la doble Y 9Z Se va nomás Appet 그러면 C works Si te gusta lo que más Y la que apenas means Y la que apenas means QX